¡Caldero Iota! Una caparadora ahí delante Ya, ya, yo sé que me ha visto, pero... ¿y qué hago? Vale, listo Podría haber esperado para matarlo, pero bueno, lo mato mejor desde ahí y ya está ¿No tengo forma de subir ahí arriba? Alguno debe haber, ¿no? El caldero, ojo, porque el caldero corto no es, precisamente Los calderos son para echarles un rato, ¿eh? Así que probablemente este vídeo se vaya a los 40 minutos Probablemente Yo voy a ir lo más rápido posible, no me voy a entretener Pero... ¿Esto es lo que es? Por aquí no es Por aquí no es, ¿no? Colgarse Bueno, no sé si hay que descolgarse, la verdad Se me ha activado la misión del caldero, ¿verdad? Sí, sí ¿Tengo que volver aquí atrás? No lo sé Puede ser, ¿no? Vale, salto aquí enfrente, ¿y aquí enfrente qué? No tengo agarres en ningún sitio, tío Tengo agarres Ahí arriba sí tengo agarres, pero... ¿Y cómo llego yo ahí arriba? Por este otro lado tampoco puedo subir yo, ¿no? De ninguna forma Joder, Aloy, ahí puedes subir Ahí sí te da la gana, subes Ahí sí te da la gana, subes Estoy perdido En este caldero Estoy perdido Perdido, perdidísimo En este caldero ¿Esto? Ah Ah No había visto estos Vale Hola Hola, buenas ¿Qué pasa? ¿Qué juntáis? Hostia, estos son zancadores, tío Son zancadores No sé por qué pensaba que eran acaparadores estos también Vale Calla, ¿no? Venga, hasta luego Hasta luego Uf Lo conseguimos pasar Venga Hasta luego Ya está Adiós Vale, registramos el zancador Me llevo todo lo que sea Y nos vamos ¿A dónde vamos? Vale Hostia, es un garriraptor Estos son pesadísimos, eh Vale Vale, supongo que a este Pues le tendré que explotar un poquito por aquí, ¿no? A ver si le soltamos la cola No Vale, enganchado Ahí sí Vale Cuidado, cuidado Eh, si le metemos flechas eléctricas Este ya está caído O lo menos Venga Venga Hasta luego El garriraptor Además, se ha soltado aquí la cola Que me la llevo Vale Eh, por ahí se puede hacer un sabotaje Eh, por allí parece que se puede hacer otro Vale Vale Vale, pero antes de eso Pero por aquí podemos escalar No sé a dónde, pero Probemos Aquí a la derecha Vale ¿Esto qué pasa? Que se va moviendo Vale Vale Vale, esto se va moviendo, ¿no? Vale Desde este vamos Eh Ahí Sí, sí Ya estoy viéndolo A ver Ahí está Vale Vale, desde aquí vamos a llegar Al otro Al otro sabotaje, ¿no? Al otro sabotaje Que estamos moviendo Eh Estoy andando Estoy poniendo círculo ¿Por qué no salta? Estoy andando al círculo, tío ¿Por qué no salta? Tengo que llegar hasta este último Ah Había que llegar hasta ese último Yo creo que podría haber saltado En cualquier otro momento Y usar el planeador Que es lo que estaba pensando yo Pero bueno, vale No pasa nada Esto se puede romper Aquí lo que hay son recursos Tampoco Tampoco gran cosa lo que he cogido Bueno, huesos de metal Esto me valen para hacer más pinchos Están bien, pero vamos He llevado yo recursos, eh Para poder hacer más pinchos Si quisiese Bien, ¿eso dónde nos lleva? Voy a curarme Lo he hecho ¿Esto? Un cavador alfa Un hormiguero Otro cavador alfa ¿Estos son débiles a? Ah, no son débiles a nada Muy bien Y eso es al fuego A ver, puedo intentar Podría intentar ¿Tiene un recorrido este? Tiene un recorrido ¿Qué pasa? ¿Me has visto, no? ¿Me has visto? Venga, pues a quemarte A quemarte vivo ¿Tú qué pasa? ¿También me has visto? Venga, a quemarte vivo ¿Tú qué pasa? ¿También? Venga, todos a quemarnos vivos Venga, todos a quemarnos aquí vivos Ojo, ojo, cuidado Ojo, cuidado La hormiguera este la pegamos otra vez No le he dado No le he dado No le he dado ¿Vale? Tú, que te quemes Lo bueno es que solo de una flecha ya Les activo el El fuego Y ya van perdiendo Van perdiendo vida con eso, por lo menos Vale, tú, a quemarte Puedo quemarte Puedo quemarte Puedo quemarte También podría tirarle una bombita como esta que acabo de tirar Las utilizo pocas, eh Las utilizo poco Ya está, se acabó No me calienta y llaman la cabeza Creo que cuesta hacerlo Vale, cuesta también pasta explosiva Igual que los Igual que los pinchos Vale Las tres máquinas fuera ¿Qué tengo que hacer? Parece que puedo subir por ahí arriba ¿Tengo que subir por ahí arriba? Sí, ¿no? Uf Pues está lejos, ¿no? Bueno Hay que subir aquí primero Eh, ahora Vale Vale ¿Me explicas lo que estás haciendo? ¿Esto también se gira? No, esto no se gira Vale Dale, 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 dale Vale Pues bien, poco a poco No, 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 no Pues sí que se gira Pues sí que se gira Pues sí que se gira Si Aloy fuese un poquito más rápido Pues, eh Igual no se habría caído Venga, va, va, va Va, que subimos Sube Más rápido, más rápido, más rápido Listo Ahí veo un sabotaje Sí, parece que es lo único que hay aquí Hostias Esto es un cuello largo, tío Qué guapo, ¿no? Qué guapo el cuello largo Bueno, por ahí estoy viendo un sabotaje más Y... Por aquí, no sé Tendremos que encontrar la forma de hacer algo Sabotear el núcleo Ah, que voy directamente al núcleo Estoy viendo que hay un sabotaje rarísimo Bueno Si hay que ir al núcleo Al núcleo iremos Y que me voy a tener que enfrentar A un cuello largo Como os imagináis No creo Vamos a ir a abrir una vez que nos enfrentamos a uno Un rodador Vale, esto es débil contra el ácido Hostia, si se ha venido directo por a mí Hola, buenas A ver, a ver qué podemos hacer contigo, ¿no? Venga, vamos a ver qué podemos hacer Por cierto La habilidad esta que tengo es rompepiezas Vamos a activarla Espera, pum, 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 pum Vale, componente eliminado Venga, que suelte componentes Madre mía Lo estamos dejando sin nada, ¿eh? Lo estamos dejando sin nada, este Lo hemos dejado sin componentes prácticamente Bueno, todavía tiene que ir arriba Uy, se pone aquí a rodar y me la lía, ¿eh? Bueno, yo creo que le hemos hecho daño ya suficiente Vamos a prepararnos más flechas ácidas Bueno, daño suficiente Que le hemos quitado piezas suficientes Mejor dicho Dios Como se mueve rápido este, tío Venga, va ¡Pum! Venga, explote, explote eso, explote eso ¿Qué es eso de atrás, tío? No sé qué es eso de atrás, tío Eh, eh, eh Déjate, déjate tú de Déjate tú de De recuperar piezas ¿Veis? Eso que tiene ahí atrás Que parece un ventilador Está pesadito, ¿eh? Está pesadito, ¿eh? ¡Wow! Esa última ha sido buena, ¿eh? Ha sido muy buena La caja de carga, ¿no? Esto es lo que tenía ahí atrás, colgando Puede ser Puede ser Bueno, voy a llevar todo lo que suelta este señor Todo para mí Y espérate porque es que ha soltado un montón de componentes Eh... ¡Hostia, lingoto de oro! ¿Y esto? ¿Puede martillo de rodador? Para mí también ¿Algo más que haya por aquí? Venga, algo más ahí seguro Venga, muestrame, muestrame más cositas ¿Veis? ¿Vas a estar en la cabeza del cuello largo? Cabeza del cuello largo ¿Qué? Ya, ya ¿Qué me iba a poner si no? Ah... ¿A mí parece que hay algo? Antes de activar ya esto para terminar Mistro, venga, trae para mí Lo sigo, lo explosivo siempre viene bien, tío Lo sigo siempre Vale, pues vamos a sabotear esto Hemos terminado con el caldero A ver qué máquina saboteamos O qué máquina vamos a poder sabotear a partir de ahora ¿Y el cuello largo este qué? ¿A lo mejor termina ahora el proceso del cuello largo este? O... Estaría bien, ¿eh? Vale, zancador Rapaz El zancador está bien, ¿eh? Lo vemos bastante Hornilanza Patas largas Garriraptor Uh, yes Surcacielos Y recolector Vale, estos dos últimos corrompidos Ah, y este también, demoledor Ah, y chacafauce Bueno, bueno, bueno Déjate ya de sacar corrompidos, ¿no? Bueno, bueno, están todos corrompidos ahora Rodador también corrompido Joder, vale El Garriraptor creo que no estaba corrompido Eso me gusta Busca uno salido, dice Ah, no se puede descargar el cuello largo Bueno, yo había visto una puerta con sabotaje ¿Dónde estaba? Oh, es que no recuerdo por dónde he entrado yo Yo había visto antes una puerta con sabotaje Cabeza de cuello largo No, hombre, aunque cabeza de cuello largo no me interesa en este momento Me interesa buscar una salida Cabeza de cuello largo que se quede ahí si quiere Parece que hay espacio debajo del núcleo A ver si puedo colarme ¿Pero qué abajo? Eh Estoy viendo esa puerta ahí Ahí está Todos vemos esa puerta ahí Aquí no me deja hacer nada Mira a la derecha, tío No puedes moverte a la derecha Quiero llegar ahí a la... No, no Pero ¿Por qué caes al agua? No entiendo por qué cae al agua Esto es A ver Porque esto es muy fácil, tío A ver, la puerta está ahí arriba Lo que pasa es que no sé cómo llegar Eh... No está la puerta Ahí a la izquierda está la puerta Era tan simple como eso Tío, no lo he hecho porque es que antes no me dejaba darle al círculo así por la cara Para... Para soltarse Espaldas Espaldas Estaba viendo yo esa posibilidad desde el principio Pero he dicho Joder, no Habrá alguna forma de llegar porque es que antes no me ha dejado de saltar a... A inversa, ¿no? Esto parece divertido, dice No sé si a mí me parece divertido Bueno Quedarse así colgado de una mano es súper divertido Tiene que ser súper divertido ¡Cuidado! ¿Lo tenemos o qué? No Si fuese el editor lo mejor Esto será una broma Bueno, me queda resiste a las descargas y resiste todo, ¿no? ¡Uf! Me ha dado tiempo de hacer un ataque silencioso, no me preguntéis cómo Ya parecía que no lo había visto ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! Relaja, relaja, relaja Se agotea esto Oye, este caldero complicado, ¿no? Había que buscar una entrada Había que buscar ahora una salida Oye, pero si esto me está sacando otra vez aquí ¿Esto que acabo de agotear yo, ¿para qué? Ah, para venir a este lado Oye, tío, tú Para salir del caldero este, ¿no? ¿A qué hay que formar? Esto demuestra que no todo lo que hace Halo es fácil Lo que hace es que se puede complicar el tema Como uno vaya rápido no llego, ¿eh? Bueno, espérate, espérate Que yo estoy aquí subiendo ¿A qué estoy subiendo? No tiene nada, ¿eh? Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Que la plataforma esta se viene abajo también Espérate Y tengo que llegar hasta allí, ¿no? Vale, pero la plataforma esta ahora me puedo apoyar de pie o no Bueno, 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 bueno El supersalto espectacular El supersalto espectacular Se ha quedado como la pantalla volada ¿Veis que? Se ha quedado Halo ahí como Sube, 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 sube A ver Esto es una rayada tremenda Tío, pero es que hay que subir mucho más arriba Vale, espérate que esto va más arriba Vale, ya es aquí Ahora sí, saltamos hacia este otro lado Vale, por ahí lo llevamos bien Y ya está, venimos a la izquierda Y llegamos ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Qué pasa? Hay una máquina, no sé ¿Dónde hay una máquina? Por ahí abajo en alguna parte hay una máquina No sé dónde Me podría dejar en paz esa máquina Ah, que tengo que bajar ¿No me puedo agarrar a estas? No, no me puedo agarrar a estas Aquí está la máquina que es un acaparador Vale No hemos podido reventar rápido Ah, que hay otro más Vamos a ir por detrás Cuidado que hay otro viéndome Pero tú, tú, tú ¿Pero qué? ¿Vamos a estar media hora aquí en el caldero o qué? Media hora de más en un caldero que ya es saboteado Bueno, me ha tenido que ver el otro Venga, me ha tenido que ver el otro Tú, ¿a ti qué? A ti el ácido, ¿verdad? A ti el ácido te dejaba roto Eh, vas a ponerte muy pesado Vamos a hacer flechas Venga, vamos a hacer flechas Venga, tú ¿Te mueres? Tú, te mueres ya, tío Venga, muerto y ya registrado y todo Y tú No hace falta munición Porque le va a pegar aquí Ah, no le pegas la explosión Venga Ya está, muerto Muerto el cavador Muerto también el acaparador Eh, muerto, ¿qué más? Pues no sé Muerto el caldero este, tío ¿Qué pasa con el caldero este, hijo? Hay que subir ahora la cabeza esa del cuello largo Vamos por arriba ¿Subes? ¿No quieres subir? Vale 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 Desde aquí Vamos a tener que soltarnos Si calculaos bien Vamos a calcular bien que Aquí Quita los escombros Dale 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 Vamos Vamos Hostia, que guapo Sigue la cabeza en el cuello largo Como si pudiese hacer otra cosa Si eso está flotando ahora mismo Compañía Compañía, en serio, tío No me vais a dejar en paz, tío Que ya se ha botellado el caldero este Venga, lo dejamos ahí entretenidos Oye, ¿un cangrejo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, este de aquí arriba, sí Oye, que sé que me ha ido un rato Que sé que me ha ido un rato No tengo objetivo de matarlos, ¿no? Que yo sepa que no tengo objetivo de matarlos Creo que no podré atravesar ese escudo ¿Qué escudo? Estoy improvisando esto, eh He visto esa entrada y he dicho Pues será por aquí Estoy pasando de las máquinas, eh Pero... Pero es que me dice que siga la cabeza del cuello largo Pues vamos a ver si por aquí puedo salir a cabeza del cuello largo No, cuyo yo largo Bien, míralo Míralo que guay esto Pero, ¿por qué he activado yo esto? No, no No actives esto que todavía no he terminado Vale, el grandullón está listo Hostia, es que esto va a ser un dos en uno, eh Esto va a ser Caldera más cuello largo, eh Vale Desde aquí llego Sí, ¿no? Ojo, me marca el tick verde El tick verde indica Final de misión Tick verde indica Final de misión, chicos Vale No, no, que está el triángulo aquí Le estaba dando al R2 Vale Vale Hombre, ahora sí, ¿no? Ahora sí vamos a dejar en paz las máquinas ya de aquí, ¿no? En el caldero No debería haber ninguno más Ahí está, el caldero completado, chicos Bueno Por fin, ¿no? Mira qué guapo, tío Así es como sale un caldero Un Un cuello largo de los calderos, eh Hostia, esto está guapo Esto está muy guapo Sienta bien respirar de nuevo aire fresco Y la vista tampoco está mal Qué guapo, tío Está muy guapo, tío Está muy guapo Mira, me puedo quedar aquí subido un rato, tío Con las vistas, ¿no? Mira, aquí está El cuello largo que aparece ahora Veis que, hombre Ya se ha descubierto más Eh, toda esta zona Vale, qué guapo, tío Qué guapo Está cargado, ¿no? La que va a hacer yo con el rappel Va a tirar el pep, ¿verdad? A ver ¿Vas a tirar otra vez un pep? ¿O ya lo has tirado antes en el caldero? No, no Ya lo he tirado antes en el caldero Aquí no va a tirar ninguno más Bueno, pues ahí está, chicos El cuello largo saboteado El caldero también completado Y yo sinceramente creo que voy a dividir este vídeo en dos partes Porque se me ha ido 55 minutos Así que haré una parte hasta el caldero Y otro vídeo completo de... Completando el caldero este Porque ha sido al final Más largo de lo que yo pensaba Pues nada más Nada más, tío Qué guapo, tío Qué guapo esto, tío Ha estado muy guapo, eh Ha estado muy guapo Bueno Eh... Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo De... Horizon 2 Forbidden West Chao